Hola, para el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir esta cosa de telas de araña. Para Halloween, solo nos vamos a esta experiencia de Walmart. Les dejaré el link en la descripción. Aclaro que no podrán entrar si son menores de 13 años en Roblox. Una vez acá, nos vamos para el centro. Ahora, apretamos acá donde esta cosa que parece un sol. Nos vamos a la sección de misiones. Ahora nos vamos a acá, donde estoy indicando. Y buscamos la misión del día de hoy. Que sería, nominar un diferente juego en cada departamento. Esto de nominar es, debemos copiar el ID de cada juego. Lo copiamos. Ahora nos metemos a un apartamento y le damos a nominar. Acá le damos a nombrar. Acá en juego copiamos el ID. Si no saben copiar, es CTRL-C para copiar. Y CTRL-V. Cuando hagamos eso, revisamos la misión. Y como ven, nos contó. Esto debemos hacerlo en cada departamento. Si no saben la ubicación de los departamentos. Voy a hacerlo en cámara rápida. Así para que se puedan ubicar. Eso es요. No, no, no. No, no. Esper Euro. No, no. Es para acabar. Eso es algo. Yo. Databrote. Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a las misiones, acá buscamos esto y le damos a reclamar artículo, nos aparecerá esto de comprar, solo lo compramos, una vez hecho eso, las telarañas ya estarán en nuestro inventario, pero apurate pues, cuando grabo este video aún quedaban 12.000 copias, en total son 15.000, adiós.